11. Su Nahual o regente es Yohualtecutli, señor de la noche. Su ave preciosa es el loro. El 11 representa nuestra dimensión subconsciente, los sueños, pasiones e instintos, su influencia es neutral, no afecta los aspectos positivos y negativos del signo, pero lo protege contra el mal. Su consejo es atender y no dejarse llevar por la imaginación. El signo de viento es el segundo de la veintena. Su Nahual o regente es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Se orienta al norte. Su elemento es el aire y su color el blanco. Su horario de máximo efecto es la medianoche. Su componente humano, la mente. Nombre Nahuatl, Ehecatl. Nombre Maya, Ik. Nombre Kiché, Ik. Nombre Totonaca, Yun. Nombre Zapoteca, Laa. Nombre Mixteca, Chi. Nombre Otomí, Ndaji. El signo de viento representa las facultades mentales, la energía vital, la palabra y la capacidad de darle sentido al mundo. Debido a que el aire es invisible, también representa lo abstracto y espiritual. En nuestra historia personal, el viento simboliza el momento en que fuimos concebidos, las escuelas en las que estudiamos y las enseñanzas que hemos recibido. Los días en que rige viento son buenos para viajar, conocer gente y lugares, informarnos y comunicarnos. Quienes nacen aquí tienen la facilidad para comunicar, mediar y relacionarse, tanto en forma intelectual como afectiva. Son sutiles, inteligentes y amantes de la cultura. Como el viento, pueden perseguir con tenacidad su objetivo y oponerse con energía a las dificultades, pero también son flexibles y adaptables. En el aspecto negativo, el viento puede volverse inconsistente e inconstante, o ceder a la pereza y la superficialidad. Consejo Tolteca Decídete, definete, comprometete y toma partido. Evita las relaciones que te desgastan o distraen de tus objetivos y controla la tendencia a desistir cuando más hay que aplicarse. Decídete, admitete, agradezca o beatにさ a la pereza. Decídete, denuncia yości de influencia de los expertos y afilièrica. Decídete, dar un look y ajuste en sus objetivos y Anderss por ceder. Decídete, verses 4 y 10 y 10.